Para todos los apostadores del Pijado de Oro y para todos ustedes que siempre nos ven a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba gana gana oficial y el canal 104 de Claro PYC. Este es el sorteo 69-65 para el día de hoy, 9 de marzo del año 2022. Saludo a las delegadas que supervisan, ellas son de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien, llegó el momento de conocer el número ganador de esta tarde. Muchísima suerte para todos y que jueguen las balotas. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3.000 pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es... 2 1 1 8 21 18 2 1 1 8 Es el número de esta tarde, señoras delegadas. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta tarde. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta. Gana Gana a jugar allí su pijado de oro. Tengan todos una feliz tarde. ¡A 예쁘 certeza! ¿No más? ¡Vamos allá! ¡A tu puedesSON! ¡�� muchas veces! ¡ Savizas! ¡Vamos allá!